y el segundo día, hoy le traigo ahora chico muy bien creo que les veo junto sobre y que te voy a hacer unos trucos vale, que lo primero que tengo que hacer, tengo que sobrevivir desde aquí vale, con este trucazo nadie sabía, vale igualmente vamos a continuar en chicken kung igualmente tengo que sobrevivir desde aquí igualmente chicken kung, esto tenemos un reloj pero no puede cambiar pero igualmente suscríbete a mi canal y eres un mira, mírate al espejo eres un chicken tienes que cambiarte de ropa y no, igualito con este otro caso suscríbete y ya ponía mi campanita para que notificas seguimos continuando vale, igualmente ahora te voy a abrir esta puerta donde está donde está ahí está pero lo abro vale como voy a hacer esto así ahora voy a dejar y ahora sí me voy a la transporta y todo para dentro igualmente voy a caminar igualmente ok no pasó nada no pasó nada vale y sigamos continuando igualmente igualmente voy a ir por las escaleras otra puerta otra puerta ven ven otra puerta vale vamos salir ven 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 estamos aquí igualmente voy a cerrar esta puerta muy bien pero lo que yo voy a hacer ahora voy a bajar que haré no ay me caí ay bueno voy a subir arriba me acabo de caerme ese anuncio me friega no me deja ese anuncio me molesta vale ya acabo de entrar me acabo de caerme yo lo que haré para bajar que haré que hago que hago a ver piensa en su cerebro ustedes piensa en su cerebro yo voy a utilizar una mesa una mesa y una y una caja que luego elegí a ver escoge no eso esto traerlo al piso y esto no pero pero ya ya sabía eso vale todo me tengo que coger y no poner la caja ajo sobre vale la otra caja vamos a hacer una torre le tiré le acabo de tirar de nuevo le acabo de tirar le acabo de tirar aquí vale muy bien pero si yo podía llegar hasta abajo igualmente y no solamente poder eso vivir hasta abajo ya queda uno quedó uno está quedando muy perfecto si muy bien uy ahora si me tengo que bajar muy bien ahora si uy ya ya lo conseguí ahora me voy hasta aquí vale me voy y voy vale igual sigo continuando desde aquí vale sigo continuando uy yo aquí no puedo no puedo entrar uy no me quedé atascado no no yo ahora como saldré vale me voy a empujar no yo ahora como voy a salir esta otra la puerta la puerta esto es cerrada no yo ahora que haré que hago que hago que hago su cementerio es para hacer el juego del calamar es anuncio me fastidia vale igualmente o ya mmm si ha aparecido con esto le lo voy a jalar voy a intentar jalar chicos acabo de aparecer esto wow está subiendo está subiendo uy estoy arriba un cofre un cofre un cofre acabo de ver un cofre vale chicos acabo de ver un cofre lo voy a abrir lo voy a abrir y que es cierran sus ojos cierran cierra 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 abre los ojos uy muy bien es una mesa para que me siento voy a hacer este cofre lo voy a desaparecer este cofre lo voy a desaparecer bueno esto lo voy a desaparecer esto lo voy a desaparecer y se abrió la puerta ya se abrió la puerta lo voy a acomodar a un sitio así para que nadie yo voy a poner esto para que voy a descansar un rato por ejemplo si y no me tengo de irme vale precisamente abro la puerta y no lo cierro lo cierro y lo abro con este check-in 2.25.9 esto abrirá esta puerta y no lo tienen que cerrar con este guardia impulsarán y se cerrará y acomodar las dos puertas y me debo de despedirme para absolutamente vale espero que se guste mucho el video dale like y suscríbete a mi otro canal si no no serás mi mejor amigo y si no te mataré vale pero no suscríbete a mi canal y apoye la campanita a notificar y suscríbete a mi canal y hasta la próxima nos vemos y